Ha sido una experiencia horrible. Gracias a los dioses que has venido. ¿Qué estabas haciendo aquí? Busco a un hombre secuestrado por el Aquelarre. ¿El Aquelarre? Los vi arrastrar a alguien hasta la mansión de Legoric. Quizá fuera tu hombre. Pero puede que te cueste un poco llegar hasta allí. No estoy orgullosa, pero le robé el bastón a un poderoso chamán Kadra. Se volvieron locos y me persiguieron hasta aquí. Sí, encontrarás el bastón en mi carro, en las tierras altas. Si les devuelves el bastón, a lo mejor te dejarán pasar. Me resulta imposible. Me resulta imposible. ¡中 Ny weirdos! ¡Suscríbete al Ambre! ¡Suscríbete al Ambre! ¡Dales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me temo que no. Aunque Nueva Tristán y los campos circundantes se han repoblado durante los últimos años, en las tierras altas solo quedan las ruinas de las viejas avanzadas de Leoric. La paranoia del rey lo llevó a construir más de una torre de vigilancia. Pero ya no sirven ni para rechazar a los hombres, Kaya. Es traje. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¡Suscríbete al canal! No. Le rodaré a ese oponente. Debo esperar. Primero debes recargarse. No. 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 ¡No puedo hacer eso! ¡Me resulta imposible! ¡No puedo hacer eso! 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 ¡No! ¡No! ¡No puedo hacer eso! 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 ¡No! ¡No puedo hacer eso! 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 Necesita más tiempo No 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 ¡Suscríbete! 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 No. Me resulta imposible. La bolsa está llena. Necesito regresar. La bolsa está llena. La bolsa está llena. La bolsa está llena. La bolsa está llena. La bolsa. La bolsa está llena. La bolsa está llena. Me temo que no. No puedo abrir esto. Me resulta imposible. La bolsa está llena. Me temo que no. No puedo hacer eso. No. Un desafío estimulante. No puedo. Espera. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo agarrar. ¡Gracias! ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo hacer eso! ¡Necesita más tiempo! ¡No! 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 ¡No puedo hacer eso! ¡No! 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 ¡No puedo hacer eso! 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 Me resulta imposible. No. ¡A mí, bestia! ¡No! ¿Qué es usted? Me resulta imposible. Razma me ha bendecido. Me resulta imposible. No. Me resulta imposible. No. 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 Gracias por ver el video.